Hola, hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto a saber, la amenaza elegante. Hoy estará en nuestro programa el abogado Enrique Garci para comentar los últimos temas de actualidad, pero empecemos con la siguiente noticia. José Bendezú, miembro de Perú Libre e implicado en el caso Dinámicos del Centro, que había estado prófugo por largo rato, fue finalmente detenido el día de hoy y dijo que demostrarán su inocencia y seguirán luchando por la soberanía. Escuchemos. Por el socialismo, esto es una injusticia de la USAID, de la fiscalía totalmente politizada. Vamos a demostrar nuestra inocencia y vamos a seguir luchando por una patria soberana y libre. ¡Fuerza, nací al pueblo, hasta más allá de la victoria! Venceremos. Es una injusticia de ese sistema corrupto, del sistema judicial. Tenemos que reformar el país por una patria verdadera, por un Perú libre. ¿En dónde ha estado todo este tiempo, señor Bendezú? En el corazón del pueblo, como todo militante de Perú libre, luchando por nuestros derechos. ¡Por nuestra soberanía! ¿Dónde ha estado todo este tiempo, señor Bendezú? En el corazón del pueblo. ¡Qué bonito! Ni Roberto Carlos lo hubiera dicho mejor. Vamos a escuchar sus declaraciones en un video de archivo de diciembre del 2020, en pleno caso Dinámicos del Centro. Hay dos audios en el que vamos a oír conversaciones de este individuo con el exalcalde de Huancayo, Juan Carlos Ledesma, y también una conversación que tiene que ver con pedidos de favores entre camaradas. Adelante. ¿Aló, Carlos? Sí, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, 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 se para cortando, no sé por qué. Ya, oye, me acaban de comunicar que están haciendo tres resoluciones para empresas de transportes. No, 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 no. ¿De quién? El inspector que ha entrado como abogado. Y escúchame, escúchame, que la fiscalía está en camino ahorita a transportes. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Carlos. Eduardo, camarada, un favor. Dígame. Nadie ya debe estar en las oficinas de transportes, ya cierren todo, que no impreten nadie. No, ese rato nomás nadie se ha cerrado todo. Ya no había nadie incluso. Ya, ya, ya. Sí, sí, no hay nadie ahorita. Ya. Bueno, y hablando de prófugos, Vladimir Serrón cumple 252 días, prófugo de la justicia, desde el 5 de octubre del año 2023. Como se recuerda, él se decidió desaparecer luego de haber sido condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso del aeródromo Huanca. No es el único caso sobre el que Serrón tendría que cumplir una pena. También, en diciembre del 2023, el juez Cristóbal Ayala le dictó 36 meses de prisión preventiva por incumplir las reglas de conducta en el caso del lavado de activos de Perú Libre. Vamos ahora a escuchar sus declaraciones de agosto del año pasado, cuando aseguró que los dinámicos del centro eran un producto o un hijo de la fiscalía. Dijo textualmente que los padres de los dinámicos del centro no eran los del Partido Perú Libre, sino el Ministerio Público. Escuchemos. Tengo que responder que los dinámicos del centro o los padres, los progenitores de los dinámicos del centro son la fiscalía, es el Ministerio Público y no es el Partido Perú Libre. Y todos los que están trabajando en el Congreso, si bien es cierto, tienen investigaciones, nadie tiene una sentencia. Es más, ni debe existir esa sentencia porque esa famosa organización criminal solamente está en la cabeza y en la invención de quienes han querido desatar una guerra política contra el partido. Y para muchos, usted ya dejó de ser el portero de Palacio, ahora parece que es el portero del Congreso, es la que le estoy preguntando. Muy bien, señor ama de llaves, le voy a responder. Y mientras haya sangre derramada, oliendo a pólvora y dinamita, este partido está para representar al pueblo en cada momento de sus luchas. Pese al ataque de la prensa derechista y caviar, de que se haya fundido en un programa político con el fujimorismo. Sobre todo me refiero al mome montesinismo, que siempre ha hablado de eso y siempre ha atacado al partido. Bueno, la verdad es que más allá de estas proclamas que ya suenan un poco pasaditas de moda, Tazaico, nuestro reportero Imel Tazaico, nos va a presentar ahora un personaje que creo que ha quedado fuera del radar. Estoy hablando de quien sería el sucesor del señor Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones. Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que fue empayado la semana pasada en una cafetería que se llama Sarcleti, que tiene unos helados muy ricos y es la favorita de Vizcarra, sesionando con su medallita puesta, sentado en medio de este cafetín. Y este señor ha saltado a la fama porque es el piquichón, el fiel, el adú, la mano derecha de Salas Arenas. A estas alturas y luego de las turbias elecciones del año 2021, Salas Arenas no resiste mucho tiempo más, pero ya tiene a un sucesor a la medida. Así que vamos a poner un reflector sobre este individuo, el juez Jovián Valentín San Ginés Salazar. En el informe de Ismael Tazaico. Adelante. Señor doctor, Jovián Valentín San Ginés Salazar, juráis por Dios y por la patria, desempeñar fiel y lealmente el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones para el que habéis sido designado. Sí, seguro. Se llama Jovián Valentín San Ginés Salazar y es miembro del Jurado Nacional de Elecciones. San Ginés es reconocido por entendidos en temas electorales como el piquichón del presidente del jurado, Jorge Salas Arenas. Lo recuerdan, como el organizador de la cuchipanda que se metieron en plena pandemia, los observadores internacionales que debían velar por la transparencia en las elecciones generales. Recientemente, esta fotografía tomada en una conocida cafetería limeña lo muestra junto a otros comensales luciendo la cinta bicolor que lo distingue como miembro del ilustre pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El señor no se puede reunir en una habitación cerrada o pedir prestado sino en una emergencia en una habitación cerrada para que la reserva de los procesos, la confidencialidad y la majestad de un tribunal sea respetada. Hay algo más preocupante que esta instantánea. San Ginés Salazar habría usado recursos públicos buscando reelegirse como miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que recordar que el señor San Ginés se convirtió en el brazo derecho, el izquierdo y las dos piernas de Salazarenas, mientras el Jurado Nacional de Elecciones se encontraba integrado únicamente por cuatro miembros ante la falta del representante del Colegio de Abogados de Lima. Todas las voces señalan que pese a que acaba de ser tachado, apadrinado por el hombre que acaba de permitir que Antauru Mala inscriba su partido, ya realizan los lobbies para continuar manejando a su antojo las contiendas electorales en nuestro país. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda el doctor Tobias San Ginés Salazar. Nos hemos encontrado acá en este evento. Es el representante de las facultades de derecho de las universidades públicas en el Jurado Nacional. En esta institución se hizo conocido porque ni bien se incorporó, empezó a hacerle la comparsa al inefable Jorge Salazarenas. El señor San Ginés es simplemente, pues, digamos, furgón de cola de las decisiones que toma el señor Salazarenas. Todos saben muy bien que en el ámbito de la justicia electoral, el señor San Ginés lo único que hace, pues, es secundar las decisiones que toma el señor Salazarenas. Nunca alzó la voz por las denuncias de fraude, ni tampoco frente a ninguna otra acusación. Jamás cuestionó a su amigo Salazarenas, abogado de terroristas. El señor San Ginés nunca expresó una oposición, más bien por el contrario, siempre fue aquecente, complaciente con esa decisión ilegal que le permitió a Salazarenas ejecutar una serie de tropelías, dentro de ellas, por ejemplo, excluir al partido aprista y al PPC del proceso electoral. Estamos en estas condiciones de pandemia, bajo riesgo, realmente preocupados con el cuerpo por fuera y saltando la línea por dentro. Todos recordamos esta escena, los veedores internacionales convertido en bebedores de pisco peruano. Gracias a la fina cortesía del Jurado Nacional de Elecciones, quienes debían fiscalizar el proceso, fueron convenientemente invitados a juergar. ¿Qué cosa era lo que estaba celebrando? El fraude. ¿Y con quién estaba celebrando? Con los observadores internacionales que después dijeron que no había habido fraude. Claro, que iban a señalar que había habido fraude si estaban emborrachándose en el departamento del señor San Ginés. Según informó el diario Expreso, Jovian San Ginés Salazar fue espectorado del Ministerio Público en el 2014. Años después, sería denunciado por discriminación y violencia psicológica en Huacho. Ahora mismo, buscaría reelegirse en el Jurado Nacional y para ello, habría usado recursos públicos. Este es el anuncio del seminario titulado El involucramiento de las facultades de derecho en la reforma electoral. El evento se realizó el 23 y 24 de mayo. Dos detalles importantes. La carta oficial enviada por San Ginés a los decanos invitados que ahora podrían reelegirlo. Lleva el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones. El segundo detalle, no menos importante, se lo dejamos en tono de pregunta. ¿Quién pagó este seminario, esta día y demás gastos de los decanos invitados? Esto pues demuestra no solamente que estaría incurso en actividades delictivas como especulado de abuso, falsedad ideológica, sino además que estaría involucrado en actos que violan la ley del servicio público y el código de ética de la función pública. Hace menos de un mes, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE, le dio luz verde al alfil de Salas Arenas para buscar la reelección en el jurado. De inmediato solicitaron su exclusión. Sobre el particular, debo manifestar que el candidato Jovián Valentín San Ginés Salazar no cumple la condición de exdecano titular conforme a la ley universitaria Ley 30220 y no acredita dicha condición para ser candidato. San Ginés nunca fue decano titular en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho como la ley lo exige. Desempeñó ese cargo de manera interina. Así ha quedado demostrado en documentación de la propia universidad. El universo electoral para esa plaza es los decanos de las universidades públicas. Entonces ese sistema corporativo es un sistema en sí mismo corrupto. Es un universo cerrado de gente que se conoce y que apunta de prebendas y favores en un universo reducido sin que nadie los pueda ver de manera poco transparente y poco democrática resultan favoreciéndose con un puesto público. Llamamos y escribimos al doctor San Ginés Salazar pero nunca respondió. Hace unas horas las dos tachas presentadas en su contra fueron admitidas por la OMP. Los decanos de las facultades de derecho de las universidades Daniel Alcides Carrión y de la Amazonía peruana impugnaron su reelección, aunque aún queda la apelación. Revisable a nivel de segunda instancia. Y de ahí queda un largo camino que ya no tendría mayor sentido en el ámbito judicial. Pero sí todavía hay una instancia administrativa que podría revertir esta situación. Ahora, si logramos confirmar que esto ha sido ilegal todo el rato, doctor, las decisiones de este señor tendrían que ser por lo menos revisadas. La presencia de este señor es absolutamente nula. Las decisiones que el colegiado ha tomado con su decisión son nulas de pleno derecho. Y por lo menos habría que regresar. Dato adicional. San Ginés declaró en el 2020 tener bienes por el monto de 68.876 soles. Mientras que en el 2023, aquellos bienes crecieron considerablemente a más de 896.000 soles. Más de 800.000 soles en solo tres años. ¿Lograrás a las arenas hacer que se relija su lugar teniente en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Permitirá a la OMP que este personaje postule sin problemas? Estamos en el Perú y cualquier cosa puede pasar. Muy bien, y de manera muy oportuna para desaznarme, está aquí con nosotros el abogado Enrique Gersi, porque dije una barbaridad al presentar el informe. Dije que San Ginés iba a ser el sucesor de Salas Arenas como si de una monarquía se tratara. Bueno, buenas noches. Hola, Beto, ¿cómo estás? Encantado. El señor San Ginés es el representante en el Jurado de las universidades del Perú y representa él mismo a una universidad improbable. La Universidad José Faustino Sánchez Carrón de Huacho. Ok, con todo cariño para Huacho, ¿no? Sí, sí, mi mamá era de Guaura, así que con el mayor cariño para Huacho. Y Magalís de Huacho. Imagínate, él representa a los decanos de las facultades de Derecho Públicas. Como bien decía Fernán Altuve durante el reportaje, en un sistema corporativo que lamentablemente es el que se mantiene para la elección del jurado. Pero no es, ni podría ser, en ningún supuesto, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones necesariamente es designado por la Corte Suprema. Porque debe ser un magistrado de la Corte Suprema. De manera que él puede pretender que lo reelijan en ese cargo. Está teniendo, veo, algunas dificultades. Pero no puede ser nunca el presidente del jurado. Porque ese es un cargo que, de acuerdo con la Constitución, le corresponde a un magistrado de la Corte Suprema. Como es el caso de Salas Arenas. Entonces, entiendo que en octubre se vence el periodo del doctor Salas Arenas. En cuyo caso la Corte Suprema, en sala plena, tendrá que reunirse y elegir un sucesor. Pero no va a ser nunca este caballero. Que será miembro si es que lo reeligen. Pero si está tachado y no puede postular y no lo reeligen, saldrá de ahí y vendrá otro. Pero nunca ocupará el cargo de Salas Arenas. Comentábamos fuera de cámaras que estos personajes medio grises, medio incógnitos, son los que al final tienen la sartén por el mango. Los que deciden nuestro destino. Sí, claro. Enrique Chiré, nosotros, que fui maestro en la prensa. El papá de Pati. El papá de Pati. Y a que yo le tengo, digamos, un aprecio enorme. Un tipo brillante. ¡Oh! Un tipo absolutamente brillante. De los que no hay ya, ¿no? Te digo una cosa. Verlo escribir un editorial en 4 o 5 minutos, prácticamente cualquier tema, era una absoluta delicia. ¿5 minutos? Minutos. ¿Es posible eso? Ah, no. Era una cosa absolutamente increíble. Se sentaba y los escribía en limpio. Nada en borrador. Se sentaba y los escribía en limpio. ¿Dónde? ¿En la prensa? En la prensa a la antigua. Con las viejas cuartillas numeradas, rayadas, ¿no es cierto? Escribía, además, sin errores ortográficos o con una prosa muy elegante. Y era un gran lector, un gran conversador, un gran conocedor de la historia. De hecho, escribió no solamente libros de derechos, sino algunos libros de historia. Enrique decía... Dijo que Fujimori era un peruano de segunda generación. Sí, bueno, la retórica de la época. Una de sus frases más célebres. La retórica de la época. Pero Enrique te tenía... Siempre hablaba, uno de los conceptos que usaba era el de la estructura intermedia del Estado. Decía que el poder en el Perú no radica en los funcionarios elegidos. Que muchas veces se la creen. Contrariamente a lo que Sendero Luminoso piensa, en el Perú hasta el poder es una ilusión. Porque estos señores que están en el gobierno o que están en el Congreso, que creen que son muy poderosos, en el fondo no lo son, Beto. ¿Quién es poderoso? El director general, el director superior, los directores legales o estos extraños funcionarios como el que hemos visto ahora que despacha desde una heladería, ¿no? En el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Eso pues, mira, ni en el virreinato de los Austria, me entenderás. Es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero esa estructura del Estado, que no tiene a Contability, como dicen los americanos, no responden a nadie, nadie los puede censurar. Tú no puedes interpelar a un director general. ¿Me entiendes? Estos señores tienen más poder que un ministro. Porque un ministro realmente va a tomar un café en una esquina y tiene problemas. En cambio, este señor se da el lujo de despachar desde una heladería y no tiene ninguno. Entonces, tenemos también, cuando hablamos sobre cómo reorganizar el Estado, que es un tema en permanente debate, que echarle el ojo a la estructura intermedia, que es realmente... Ahora, lo interesante aquí, Enrique, es que la apelación que ha presentado la va a resolver Corbeto. Sí, porque es en la OMP. Eso da un poco de risa. Claro, es un chiste. Sí, es un chiste, ¿no? Están jugando entre ellos. Le va a invitar un helado, le va a decir, ya, pues, ¿no? Ponme de nuevo. Un poco, el juego de la pega, ¿no? Le invito de lado de lúcuma. No, tú te acuerdas de la famosa salsa de Celia Cruz, ¿no? Zongo le dio a Borondongo. Exacto. Borondongo le dio a Anabé, y a Anabé le pegó a Muchilanga. La Muchilanga se le hincha los pies. Están jugando entre ellos, pues. Este es un chiste. Absolutamente. La verdad es que el sistema electoral, no solo el sistema judicial, ¿no? Ya en los últimos meses, entre jueces y fiscales, un poco que han... Le han dado un dolor de cabeza a la opinión pública. Pero el sistema electoral, que antes era un poder del Estado... Pero lo hacen muy bien, ¿no? Porque yo tengo aquí la resolución de la OMP, que dice... Visto el documento presentado por el señor decano en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, Daniel Alcides Carrión, ¿no? De interponer tacha. Todo ese floro de un leyo para que al final la OMP admita el recurso, ¿no? Y por supuesto, quien va a decidir es el señor Croveto, que es parte de la misma mancha. Sí, por supuesto. Lo que está mal ahí es el sistema y estos individuos que se han enquistado ahí. Entonces, francamente, primero, es absolutamente esencial que la Corte Suprema elija a un representante que no tenga ningún antecedente ideológico. Que sea una persona neutral, que sea una persona creíble, como el doctor Domingo García Rájaco, como recordaremos. Alguien realmente verosímil. Pero de otro lado, si no se transparenta y no se ve, no se fiscaliza estos procesos intermedios de los que hablábamos, puede haber un señor o una señora de primera línea presidiendo el jurado. Y si sigue la estructura intermedia siendo controlada por este tipo de personajes, el fraude es siempre una posibilidad, ¿no? Increíble. Bien, tenemos que ir a las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, que han generado una verdadera bataola. Porque dijo una barbaridad, dijo Morgan Quero, que los terribles casos de violaciones ocurridos contra niñas de la Enea Guajún, en la Amazonía, son una práctica cultural. No sé qué trataba de decir el ministro, pero realmente infelices declaraciones. Vamos a escuchar. Vamos a trabajar con los hermanos Aguajún, porque estoy seguro que debe haber algún tipo de solución que tenemos que encontrar entre todos para zanjar esta situación. Denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. Bueno, no nos olvidemos que durante la campaña electoral, cuando se producían estas manifestaciones tan violentas en el centro de Lima, de supuestos ronderos que blandían machetes y los afilaban contra el asfalto, decían que el machete no era un arma violenta, que era parte de la indumentaria, casi parte de un traje típico. Y ahora el ministro Quero nos pretende convencer de que la violación es una manera de construir familia en culturas diferentes. ¿Eso es lo que estaba tratando de decir? Bueno, fue lo que dijo. Muy penoso, etnocético, muy grave, porque es la normalización de la violencia y además la banalización de la violencia. Porque está pretendiendo decir, ¿no es cierto?, que ejercer violencia sexual contra una persona, no contra una menor de edad, contra una niña, es simplemente parte de una cultura y tendremos que entenderlo, es lo que ha declarado imprudentes sus declaraciones, absolutamente inaceptables. Sobre todo porque se ha reportado una cantidad aterradora, 400 casos de violación a niñas en una comunidad nativa de Condor Canqui. 400 casos. Y el ministro de Educación lo único que tiene para decir es que es una cuestión cultural y que vamos a zanjar, dice el verbo que ha usado para hablar del tema es, vamos a zanjar, no sé qué es lo que tiene que zanjar el pobre señor Quero. Además habla de zanjar con los hermanos Aguajum. De eso no es el problema, es individualizar al criminal y que esté sometido a la justicia, como debe corresponder. En un estado normal y en un país democrático, el señor Quero tendría que renunciar. Es inaceptable que sea ministro de Educación y esté pretendiendo manejar un problema así de grave, si piensa de esa manera. No, pero ya sabemos pues que el señor Quero pertenece al círculo íntimo de la presidencia. No, y además ya sabemos cómo llegó a ministro. No, absolutamente, todo el tema del famoso video. Le quedó muy claro en las declaraciones de la señorita aquella, me olvido su apellido, yo estaba en el programa ese día. ¿Cómo se llamaba la amiga de Otarola? Yacire. Yacire. Claro. Que ella dejó muy en claro la versión que le daba el otro caballero de Cofopri, ¿te acuerdas? Figueredo. Y que había estaba interesado. Tenían un comprador. Sí, claro. Y era un moro ganquero que trabajaba en ese momento en Palacio de Gobierno. Exacto. Tuvieron que retirarlo del Palacio de Gobierno y pasó a ser director de CAEM. Y después ministro. Y después ministro de Educación, francamente. Con esa hazaña, digamos. Por supuesto. Esa exhibición de ajedrez político le permitió llegar a ministro. Y estoy seguro que quiere ser premier. Seguramente. Porque es muy... Lo veo interviniendo mucho. Habla demasiado. Gustavo Adrián Zeng debería actuar con gran prudencia en este caso. Creo que debería prescindir de los servicios de este caballero. Esto es un asunto sumamente delicado que solo le atrae problemas. Bueno, desgraciadamente hay otros ministros que no lo han criticado, sino que lo han secundado en sus declaraciones. La ministra de la Mujer, Ángela Hernández, leyó la razón. Increíble. Escuchen. En la provincia de Condorcanqui, más de 400 casos en una comunidad activa de violación. Y el ministro, desafortunadamente, ha expresado que esta es una práctica cultural, el ministro de Educación. ¿Cómo lo toma usted en estos casos? Bueno, mire, se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar. Me permito recordarles ser muy joven, pero hace 40 años, hace 50 años, no había una ley contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo. No había una ley contra la acoso sexual. Hemos avanzado culturalmente. Hemos desterrado la creencia de que la violencia debe ser tolerada, debe ser justificada o que es normal. La violencia no es normal y causa mucho daño. Y afecta y daña muchísimo a nuestras niñas. Bueno, esta pobre señora no se da cuenta que ella está justificando la violencia y es ella la que está normalizando la violación. Porque le hacen una pregunta tan grave, e incluso el propio reportero le dice, desafortunadamente el ministro Quero se ha expresado de esta manera. Y la señora, ni siquiera porque le dicen, por si acaso, te estoy pidiendo que comentes algo que es un horror. Por si acaso no hayas prestado atención. Y va y lo respalda. Y dice que efectivamente es una cuestión cultural. ¿Por dónde podría la violación ser una cuestión cultural en el Perú? No, y si lo fuera sería absolutamente inaceptable. De manera que no existe ninguna posibilidad de que haya una cultura que se base en la violación. Simplemente eso es... O una familia que se pueda construir en base a la violación. Como dice Morvan Quero. No, quizás es un mecanismo para construir familia. Construyendo relaciones familiares, dijo. A mí me parece... Fortaleciendo la familia. Bastante inaudito lo que hemos visto. Es una cosa increíble, ¿no? Es decir, Quero y ahora esta señora, que yo no la conocía personalmente... Ni nadie. ...no es que la escucho. No tiene una argumentación absolutamente deplorable, ¿no? Y además porque además es la manera en que contesta, haciendo bromas sobre... Bueno, usted es muy joven, ¿no? Hace 40 años, ja, ja, ja. Está hablando de la tragedia de 400 niñas violadas que al Estado claramente no le importa. Y no solamente no le importa, sino que no tiene la menor idea. Esta señora Hernández no debe saber qué significa la palabra guajún, para empezar. Por eso te decía que hay una banalización de la violencia. Esas expresiones... No, mira, no pasa nada. Esto es una cosa menor. Eso es profundamente endocentrista. Hay un desprecio absoluto por el resto de los peruanos que es inaceptable. Estos señores son funcionarios de un Estado democrático. Aunque la señora Dina creo que no se ha enterado. Pero digamos, son funcionarios... Pero claro, como es en Condorcán, ¿y dónde será eso? Por eso, ahí está el endocentrismo inaceptable. Exacto. Eso es inaceptable. Y en eso están de acuerdo el ministro de Educación y la ministra de la Mujer. Se le preguntó a Morgan Quero si se iba a disculpar por sus declaraciones. Y lo que hizo fue camuflar una especie de disculpa a las víctimas, pero no reconoció que lo que había dicho era una soberana estupidez. Y dale con zanjar. Bueno, la verdad es que el señor no es capaz de pedir disculpas porque ha dicho una... No solamente una estupidez, sino que ha ofendido terriblemente a esta población que ha sido víctima de esta violación masiva. Porque no estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de 400 niñas a Guajún. Pero cuando Fernando Vivas le dice entonces no se disculpa por lo que ha dicho, no. No, pido disculpas históricas a los oprimidos y convierte la disculpa que debería haber fraseado en una especie de frase retórica que no sirve para nada. Lo que él tiene que hacer honestamente es renunciar. Eso es lo que le queda. Pedir disculpas es ya secundario. Ha hecho una barbaridad, es un ministro de Estado, tiene que renunciar. Eso es lo honesto. En un país normal. En un país normal. Claro, pero acá no va a pasar nada. Lamentablemente. Quizá lo asciendan incluso. Ojalá no, ojalá renuncie de una vez, ¿no? Pero acá puede pasar cualquier cosa. La palabra renuncia no está en el diccionario del Ejecutivo. Es el tornillo. Todo se atornilla en el cargo, ¿no? Yo no recuerdo... ¿Alguien ha renunciado en el gobierno de Dina? En el gobierno de Dina, no. ¿Quién? Otaro no renunció, ¿no? Pobre, sí, claro. Bueno, otra ministra, la señora Elizabeth Galdo, de la cartera de turismo, ha dicho que a veces cometemos expresiones acertadas. Parece que es una alusión a las expresiones de Quero, pero a veces es una generosidad de la señora Galdo, porque aquí no tendríamos de qué hablar si las expresiones acertadas no fueran pan de todos los días. Entonces, veamos. Quero ha dado a entender que hubo un malentendido. Yo no sé qué te parece, Enrique, pero estoy un poco aburrido de que las ministras, las juezas, las autoridades comiencen sus declaraciones con el amuletilla, yo como mujer. Porque, está claro, la estamos viendo, no es necesario, ¿no? Yo como mujer, yo como peruana, yo como madre, yo como amiga, no es necesario, hable nomás, ¿no? Porque este disclaimer, está claro que no es un caballero, no entiendo para qué subrayar yo como mujer. Bueno, ya que hablamos de disclaimer, primero un disclaimer. A ver. Elisa de Galdo es cliente de mi mujer, el estudio de mi mujer, entonces está... Que como mujer es su abogada. Que es su abogada como mujer, así es. Ok. Entonces, primero el disclaimer. ¿Y por qué problemas legales tiene Elisa de Galdo? No lo sé, le ve sus puntos, en fin, ella ha sido funcionaria importante de Telefone, que entiendo que ha sido, me parece, ha estado en la fundación telefónica, funcionaria importante. Pero, en fin, sobre, hablando en general, para no tener que incurrir en ningún conflicto de intereses. Efectivamente, hay esta cosa extraña en el Perú, ¿no? Que tienen que decir, yo como mujer, o cualquier apelación... Yo como peruano. A la pertenencia a un grupo, yo como peruano, ¿no? No es necesario tampoco. Yo como futbolista, yo salto con la camiseta. Claro. Bueno, no hay necesidad. A mí me da la impresión que muchas veces hay como la necesidad de recurrir al pensamiento mítico, ¿no? No es el individuo el que está obligado, el que tiene sujetos derechos y obligaciones en el Perú. Inmediatamente tiene que buscar la pertenencia a una tribu, a un clan. O la representatividad. Yo hablo como abogado puneño, te dicen. Habla como abogado, ¿cuál es el problema? La presidenta de la República todo el tiempo dice, yo como mujer provinciana... Viejo, una vez me pasó una cosa increíble. Yo estaba en el Cusco, una plaza de litigio difícil, porque los jueces son muy exigentes. Me acuerdo que estábamos en una discusión con otro colega, y el colega era la interpretación de un artículo del Código Civil bastante obvio. Pero el colega inmediatamente me argumentó, bueno, usted es abogado limeño, aquí en Cusco interpretamos de otra manera. Era muy interesante, al final lo falló el Poder Judicial. Pero como te digo, hay esta cosa que es sistemática en nuestra cultura, ya que estamos hablando de cultura. Pero funciona, les funciona. Y a las políticos... Es una forma de excusa, ¿no? Que evita asumir responsabilidades individuales. De excusa y muchas veces de victimización. Sí. Por supuesto. A Castillo le funcionó maravillosamente. Lloraba todo el día. Yo como campesino, yo como rondero, yo claro, como humilde profesor. Y la gente caía rendida a sus pies. Absolutamente. Siempre ha sido igual, ¿no? Les encanta eso, ¿no? Porque es una manera de... Yo no soy culpable, ¿te das cuenta? Claro. A mí siempre... No, no, es... Yo soy puneño, yo soy... ¿Qué niño? Yo soy mujer, yo soy... Agarrarte de alguna condición que te garantiza pertenencia a un grupo. Recurrir al pensamiento a la tribu, te das cuenta, el clan. Retroceder. No somos individuos responsables en una sociedad de personas libres. Ni siquiera es para decir, soy autóctono, soy indígena. No, para nada. No, soy parte de un grupo. O un recurso poético, que podría ser, ¿no es cierto? Yo como hombre del Ande. ¿Cómo era Belahunde? Claro. ¿Recordamos los recursos poéticos de Belahunde cuando hablaba? Era un orador extraordinario. Pero era un recurso poético. No pretendía ser una excusa ni una argumentación. Parte de Belahunde. ¿Era un hombre del Ande? ¿De Belahunde? No, Belahunde no, pero... Bueno, pero si va a Europa, sí es un hombre del Ande, ¿no? Sí, no, además, pero Belahunde hablaba poéticamente sobre todo el Perú, ¿no? Los discursos de Belahunde eran las más maravillosas clases de geografía que le escuchaba a un político en el Perú, ¿no? Sí, claro. Realmente espectacular. Vayamos al mapa. Sí. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la pausa. ¿Estás listo para cobrar como un rayo en la Copa 2024? Conoce la verdadera velocidad en tus retiros y gana como los dioses en Olimpo.bet. No esperes más y juégatela por tus favoritos en esta temporada con todo lo que Olimpo.bet tiene para ti. Gracias, Olimpo.bet. Ya regresamos. Es Beto a saber. Le dije lo que creo mi deber decirle hasta el final. Tú representas el régimen de Castillo. Te equivocaste, renuncia. Dale aire al país. Ten gobernabilidad. Pide que adelanten las elecciones o que vas a renunciar. Se lo dije el primer día, cuando todo el mundo estaba feliz. Esto es una anécdota, ¿no? O sea, el anterior es un chiste malo, es una anécdota. Y me da rabia, porque su historia era hermosa. Una historia de lucha, viniendo de Apurímac, muy súper esforzada. Llena de vanidad. O sea, ¿qué diferencia es una oreja normal que una oreja con una cosa que vale miles de dólares, que además no puedes pagar? Ni siquiera tenía el valor de publicar ya la norma que reforma la ley electoral. O la observas o la publicas, porque su ministra de la mujer se opuso. Se quedó calladita. Yo no puedo con la cobardía. No puedo con esa vaina. Defiende las cosas en las que crees y si son distintas a las mías. No pasa nada. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!